Música Querida familia del kilómetro 30 He caminado con ustedes muchos años Aquí he dejado huella Soy parte de ustedes Me siento en casa Porque he convivido aquí En muchas fiestas a las cuales he venido Vamos Ciudadanos de la Ruta del Sol A incentivar La parte económica de esta ruta Entiendo y me queda claro Que desarrollo no es regalar despensa Que desarrollo no es regalar Lámina de cartón O roto plaz Entiendo que el desarrollo es A través de los proyectos productivos Tenemos que trabajar Enseñando a nuestra gente Vamos a regresar la mirada A la zona rural Bajo la política De primero los pobres Vamos a revisar Todo aquello que sea oneroso Si es posible No ganando un solo peso lo haré No vengo por el dinero No vengo a enriquecerme Vengo a entregarme como siempre lo he hecho En mis 35 años De mi quehacer político Vengo a dar todo de mí Para poder cambiar las condiciones de Acapulco Amigos y amigas Hoy el señor tocó a mi puerta Quiero que me abras tu mano Ábrame su mano Hoy me dijo Que les entregue el corazón Que en él va Mi vida Mi amor Y mi amistad Para ustedes Los amo querida familia Gracias por su amor 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 Gracias por su amor